¡Gracias! Muchas gracias a Rosa Florian, cogresista, amiga y a todos los miembros de la comisión que ella encabeza. Muchas gracias a mis amigos candidatos, los presentes y los docentes. El tema de la corrupción me parece que debería llenar estadios, pero lamentablemente no es así. Sin embargo, no importa que sean los pocos. Hay que decir como el problema de viejo, son pocos, pero son. Amigas y amigos, quien les habla es, aportando lo que dice el amigo Andrade, licenciado en periodismo. He ejercido toda mi vida en periodismo y a lo largo de ese ejercicio de periodismo he sabido conocer cara a cara el rostro de la corrupción. Me tocó ser director de un programa periodístico llamado Contacundo durante el año que no hubo más. Cuando asumí esa dirección, le dije al niño de Descubrencia Latina que quería darle un nuevo enfoque al programa. Que habían dos temas que debían encararse con más vigor, que era el tema de la corrupción y los derechos humanos. Tengo que reconocer que se me dio la luz verde para tratar a fondo esos temas. Contra los dos temas que se habían sido muy abocados a cubrir la guerra contra su exida. Y un hizo tan bien y se me dio dominoso, nos atacó con mil kilos de granita, nos corrió el canal, mató gente y vio a mucha gente también. Pero esos otros temas me pareció que había acabado la guerra terrorista que felizmente los escolares que están aquí no están viviendo como nos tocó y viva a nosotros. Consideramos que esos dos temas eran muy importantes para tomarlos en consideración. El programa duró un año. En ese año, sacamos muchas cosas a la luz. Sacamos, por ejemplo, cuál era el real sueldo del señor Nadevino Montesinos, que decía el señor Fujimori que era un funcionario ad hoc. Después dijo que era un funcionario de CETI, pero resultó que ya tenía en su cuenta, según lo que revelamos esa vez, dos millones de dólares. Y nos quedamos cómodos. Sacamos el estrenaje telefónico que se practicaba contra Mediolín, ayer en Perú, desde las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional de Nadevino Montesinos. Y publicamos una serie de audios, pero con la actualización de los que habían sido ocho nombrados, porque siempre hay que respetar la privacidad. Aún no habrían víctimas, pero con la actualización se pudieron emitir esos reportajes de ocho nombrados. Sacamos el reportaje del navio avión presidencial, imagínense, Jóvenes. El avión que se destinaba para el uso del presidente de la República, cargado de polidrato y cocaína en su interior. Y luego apareció también un buque de la Marina 19 en igual situación. Sacamos también una serie de diálogos atroces, como el asesinato y escuartizamiento de una gente de inteligencia llamada Mariela Barreto, el orfano, las torturas a la gente de olor a la rosa, etc. Posteriormente, como convencista, me tocó la oportunidad de obtener un videíto. Un videíto donde se veía como un convencista de la República, el señor Beto Cuny, era cobrado por 15 mil dólares para pasarse a las filas del fujimorismo. Eso, afortunadamente, contribuyó, creo yo, con la lucha de todo nuestro pueblo por la reintegración de la democracia y cayó ese mismo régimen. Pero, amigos, eso fue una contribución. Porque, realmente, si no hubiera un pueblo que estaba movilizándose por la democracia, por principios, por valores, el video poco o nada hubiera hecho. Porque, ¿a qué quiero llegar con todo eso? A lo largo de todo este tiempo que he tenido como periodista, como congresista, y todas estas experiencias, lo que he podido ver, y lo vamos a convencidir seguramente todos, que investigamos el tema de la corrupción, amigos, es que la corrupción no son hechos aislados, no son temas puntuales. La corrupción es todo un aparato, es todo un sistema. Y no creo, como dijo Astor Rai, que recién con el régimen de Fujimori se armó un sistema de corrupción. Yo creo que siempre ha existido ese sistema, como un pulpo, ¿no?, que está debajo del agua y mueve todos sus tentáculos y se mueve para aquí y para allá. Yo creo que desde la época de González Prada, que decía el Perú, donde uno pone el dedo, sale el bus. Pero es un sistema que ha existido. ¿Qué pasó en esa época del gobierno de Fujimori? Lo que pasa es que, por ejemplo, dictadura, que los mecanismos de control contra la corrupción se debilitan, son absorbidos, y entonces la corrupción se expande, crece y se pone soberbia, ¿no? Tan soberbia que uno de los espectáculos de la corrupción, la de los nuevos vecinos, firmaba en pedidos a todos los que pasaban por la salida de la del SIN a recibir su comisión o su gerente y los guardaba. Esa soberbia los llevó a la Espeñadero. Pero eso había sucedido ahí. O sea, había crecido demasiado la corrupción y se sentía muy segura de sí misma. Pero miren lo que pasa cuando salen los famosos radiovideos. Comienzan a aparecer todos los actores que participan de ese sistema, de ese todo integrado que funciona. ¿Aparecieron quiénes en los videos? Políticos un montón, congresistas, arcables, regidores, políticos por todas partes. Y con esto no quiero generalizar, por favor. En el Congreso todos somos todos. Hay buenos congresistas y desgraciadamente hay malos congresistas. ¿No es cierto? Pero hay. ¿Quién más aparecía? Autoridades de la Administración de Justicia. Jueces y fiscales, por todos lados, comenzaron a aparecer en los videos de la corrupción. Las autoridades de conforme los jurados nacionales de elecciones. Políticos aparecieron ahí también. ¿Qué más aparecieron? Empresarios. Empresarios de mucho dinero, de mucho dinero, de mucho poder. También empezaron a salir. Duelos de canales de televisión. De los más importantes canales de televisión. Miren qué tal composición de la corrupción. ¿Qué más aparecieron? Policías y militares. De alta agravación, de alta cúpula. La cúpula policial militar no digita el pleno. Aparecieron videos de la corrupción. ¿Eran casos saldados? No. Todo funcionaba. Interactuaba. Todo está articulado. Por eso también la municipalidad de Lima y las municipalidades de distritales tienen que ser parte de un gran equipo de luchar contra la corrupción. ¿Cómo luchar contra la corrupción? ¿Cómo luchar contra la corrupción? Se han hecho intentos, ¿no? Pensar de corrupción, de hacer un sistema de corrupción que coloque a todos los actores. Creo que puede dar la cosa, pero hay que darle más poder, más potencia a esa entidad que se va a crear para luchar contra la corrupción en todos los niveles. Y que coloque a todas las agencias que tiene el país que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Y tiene que hacerse una política de Estado contra la corrupción. Y elegir a la mejor gente porque en el Perú se tiene gente correcta, gente honesta, gente honorable que puede luchar contra la corrupción. Desde ya, Rosa, no a la ONUX, no a la OE, no a la ONUX, a todos esos organismos internacionales a los cuales se están pelando para hacer las licitaciones porque son entidades que no tienen cuentas, que no son investigadas por propiedad y que además tienen inmunidad diplomática. Tienen inmunidad diplomática. No necesitas hacer nada, son como embajadores. Adiós, de morar a más, pero qué importa. Muchas veces estos contratos ya en mano parecen más pistones en mano porque vienen a saltar el milagro nacional. Y para terminar, obviamente, lo más importante que se dice, pero yo creo que todos decimos cultura de valores, ¿no? Cultura de valores. Que nos quitemos de la cabeza esa frasecita criada, no importa que roguen con tal de que hagan cosas. No podemos convivir con la corrupción. Ni de pequeña, ni de real, ni de real que está. Y eso tiene que empezar desde el proyecto y por si acaso la educación se va a transferir a la municipalidad de Puerto Rico de Lima porque es un gobierno regional y ahí tenemos una gran oportunidad para que desde pequeños nuestros niños y nuestros jóvenes se les implante una cultura de valores que el rechazar a la producción sea muy claramente genético. A eso me lo voy a dar. Muchas gracias. Gracias.